José Gregorio Cajal 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 Ingeniero Hernán Cota y la nena y mi compadre José Luis Fugia en el baño. Échale, échale papillero. Compadre César Abello y el Quimbo Villa, mi concejano. Y ahí van mis amores, Adriana Celene y Lice Paola y mi compadre Lucho Mariana de Vallejo Parque. Ahí dicen que yo tengo pega-pega porque me persiguen las mujeres. Ahí dicen que yo tengo pega-pega porque me persiguen las mujeres. Pero es que yo tengo la botella llena de licor que ya prefieren. Pero es que yo tengo la botella llena de licor que ya prefieren. Me llaman de busca y me tengo que esconder. Si tengo el aroma, la ricura del café, soy el chocolate que nunca pasó de moda. Tengo la vainita, la dulcetita de todas y dicen que yo soy sabroso. Dicen que yo soy bacano, dicen que soy delicioso, por mí me ven preguntando. Me dicen así, me dicen así, que yo soy el hombre que te gusta a ti. Que yo soy el hombre que las emociona, que yo soy su macho y no pasó de moda. Y dicen que yo soy sabroso. Dicen que yo soy bacano, dicen que soy delicioso, por mí me ven preguntando. Elianis, Davianis, Valentina y Alejandra, las hijas del Patio Viedo. Dicen que yo soy sabroso, dicen que yo soy bacano. Dicen que soy delicioso, por mí me ven preguntando. Dicen que yo soy sabroso, dicen que yo soy sabroso, por mí me ven preguntando. Dicen que yo soy sabroso, dicen que yo soy bacano, dicen que soy delicioso, por mí me ven preguntando. Dicen que yo soy bacano, dicen que yo soy bucana, dicen que yo soy cuero, por mí me voy preguntando. Dicen que yo soy sucó, por mí me ven customs, licencio, por mí me ven buttonando.